Desde que fui investido con los poderes del Cegador de Almas, todo mi mundo cambió. Ahora soy Ichigo Kurosaki, Cegador de Almas sustituto, y combino mi poderosa energía espiritual con esta espada para proteger a mis amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡No se queden ahí! ¡Vonla a salvo! ¡Llévatela lejos de aquí! ¡Ese es tu deber! ¡Protegerla con tu vida! ¡Renji! ¡Renji! ¡No te quedes ahí parado, tonto! ¡Corre! ¡Todos los senientes, tras ellos! ¡Sí, señor! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Ahora corre, Itegumo! ¡Muerde! ¡Gonryumaru! ¡Aplástalo! ¡Geyetsuburi! ¡Aplástalo! ¡Eso es imposible! ¡Ni siquiera está usando Susan Pacto! Veo tus movimientos Byakuya Kuchiki Dime por qué ¿Por qué no te das por vencido? Intenta salvar a Ruki una y otra vez Eres su hermano, ¿no es así? Así que la verdadera pregunta es ¿Por qué no te interesa salvarla a ti? Qué tonta pregunta Aunque tuviera el tiempo para intentar explicarte el principio básico Alguien como tú jamás lo entendería Pero hablando no se logra nada Prepárate para morir Solo hay un camino ante mí Te eliminaré Ichigo Kurosaki Y luego, una vez más Capturaré a Rukiya Pero esta vez, yo mismo La ejecutaré No lo permitiré Por ese motivo estoy aquí Renji, espera Bájame Tengo que regresar y ayudar a Ichigo ¿Qué parte de correr por nuestras vidas no entendiste? Solo intenta mantener esa boca cerrada, ¿sí? ¡No queremos que nadie nos escuche! Si una de nuestras voces hará que nos atraben, no será la mía Explícame una cosa ¿Qué? Hace tiempo, Ichigo me dijo que te debía un favor ¿Me debe un favor a mí? Ajá ¿Sabes? ¿Mhm? En cierta forma Rukiya me salvó la vida Cambió mi destino De eso no hay duda Si no la hubiera conocido No sería un cegador de almas Mi capacidad para pelear como peleo Para proteger a todo el mundo Se la debo a ella Por mi culpa El destino de Ichigo cambió Lo puse en grave peligro Y no puedo hacer nada para inundar eso ¿Por qué siempre te culpas por todo? Es inútil Siempre has sido así Nadie cree que todo esto es tu culpa Así que no seas tan dura contigo misma Nadie tiene la suficiente fortaleza Para cargar con toda esa responsabilidad Tú tampoco, Rukiya Compártela Comparte esa carga con Ichigo y conmigo Déjanos aligerar tu carga hasta que te recuperes Justo por eso nos hicimos más fuertes Solo Ten algo de fe, Rukiya ¿Ah? Lo siento, Rukiya No digas eso No tenemos por qué disculparnos Gracias Tontita Tampoco tienes que dar las gracias Isani ¡Izani! ¡Espera, Cione, no! ¡Espera, Soifon! ¡Que nadie se mueva! Capitán General Yamamoto Este crimen De un teniente que liberó a una criminal condenada para ayudarla a escapar Será resuelto capturando al oficial traidor y ejecutándolo en el acto Su destino está sellado Pero ese no es nuestro mayor problema Lo que hicieron ustedes dos es un crimen mucho más grave Seguramente entienden que sus acciones son imperdonables Capitán Ukitake ¡Está en peligro! ¡Salga! ¡Izani, no! ¡Atrás! Bueno, supongo que no hay opción ¿Estás listo, Yushiro? Me parece que tendremos que correr Ah, Shunsui ¡Espera, Shunsui! ¡No puedo abandonar a mi escuadrón! Mejor cálmate ¿Querías pelear contra Yama con toda esa gente alrededor? Si hacemos eso, muchos podrían terminar muertos Ahora solo somos nosotros dos Por el momento ¿No lo sientes? Hay uno más de nuestro lado que se está acercando Más vale que te concentres ¡Estamos cerca del suelo! Ah, capitán ¿Cómo puedes quedarte ahí parada mientras escapan? Pequeña traidora Con su asquerosa traición Tú y tu repugnante capitán Llenaron de vergüenza los tres escuadrones de guardias de la corte Pero te lo aseguro Yo te voy a sacar de tu miseria Jamás volverás a traicionar a nadie Porque estarás muerta Suéltame ¿Y tú quién rayos eres? ¿Qué agresividad? Veo que no has cambiado Tienes el mismo temperamento explosivo de siempre ¿Eh? ¿No puedes ser tú? ¿No puedes ser tú? ¿Yoruichi? Le gusto volver a verte Soy Fon ¿Cómo te sientes, Izani? ¿Estás bien? Capitana, lo siento mucho Los Ryoka estaban... Tranquila, tranquila Cálmate, Izani No estás tan mal como los otros Pero no debes moverte demasiado hasta que te recuperes Ahora bájanos, Minasuki Capitana, supimos lo que pasó ¿La teniente está herida? ¿Usted está bien? ¿Cuáles son sus órdenes? Estamos bien Libera a los demás y regresa, Minasuki La mayoría de sus lesiones no son letales El tiempo que pasaron en el estómago de Minasuki aceleró su curación Llévenlos a la habitación para tratamiento y obsérvenlos hasta que despierten Sí, Capitana ¿Quién sigue allá arriba? Hay una fuerte presión espiritual El Capitán Kuchki está ahí, enfrentando a los Ryoka que te noquearon Los demás capitanes se dispersaron Y ahora están peleando entre sí Por desgracia, no podemos hacer nada para detenerlos Sígueme, Izani Por aquí, me gustaría visitar cierto lugar Perfecto Ya estamos bastante lejos de todo Sí, lo suficiente para estar fuera de peligro unas horas Hola Nanao, ya era hora No tenía que dejarme ahí atrás, Capitán Debo reconocer que llego más rápido de lo que esperaba Perseguir niños Hace muchos años que un delincuente juvenil no escapa de mí Terminemos con esto Pero esta vez no solo usaré mis puños Capitán General Juntos tienen la fuerza suficiente para derrotarlo Debo ayudarlos Solo hay una cosa que puedo hacer Escucha bien Desaparece de aquí No tengo ni el tiempo Ni la paciencia Para enseñarle a una niña como tú Cómo respirar Tranquilízate Pequeña Nanao Todo saldrá bien Lo siento mucho No debí haber dejado que nos siguieras No puedo creerlo Lo único que hizo fue mirarme a los ojos Y aplastó por completo mi ser Qué inocente fue Al pensar que podía ayudar al Capitán Ukitake Y a mi Capitán Tenía que tuviera problemas derrotando al Capitán General Ahora sé que es imposible Por favor, que esté bien Mi Capitán Tu paso Flash es asombroso Es obvio que has entrenado lo suficiente Para cubrir tanto terreno en tan poco tiempo Muchas gracias Haciendo memoria Ustedes dos siempre mostraron una fuerza excepcional Siempre estabas persiguiendo a las chicas, Shun Tzu Y tenías mala conducta Pero Eras inteligente y tu habilidad para ver la verdad Opacaba a todos los demás en tu clase Y tú, Yoshiro Eras de constitución frágil Pero lo compensabas con tu valor y popularidad Todo el mundo te admiraba Y cuando llegaba el momento de pelear Los dos desafiaban la imaginación Nadie se comparaba con ninguno de los dos Tenían fuerza de voluntad Entrenaban hasta el cansancio Constantemente se fortalecían Mi fe en ustedes rindió frutos Cuando se volvieron los primeros capitales de la academia que yo fundé Eran mi orgullo Los veía como mis hijos Creía en ustedes Y aunque tuvimos algunas diferencias Siempre creí que teníamos el mismo objetivo Ahora parece que me equivoqué con ustedes Estoy muy decepcionado Maestro Yamamoto Mejor no digas nada Las palabras salen sobrando Saquen sus espadas ¿Qué significa esto? No me digan que pretenden enfrentarme Sin liberar su San Pacto Solo queremos evitar un enfrentamiento Anciano Llama Si podemos ¡Silencio! Yo no les enseñé eso Ambos saben que no hay perdón Para aquellos que desafían la justicia Sí, también nos enseñó Que a veces tenemos que hacer justicia Por mano propia, maestro Esa es la razón por la que llevamos estas espadas ¿No es así, maestro? ¡Qué tontería! Ustedes no pueden decidir Lo que está bien y lo que está mal Su deber es aceptar la justicia del mundo ¿Y cuál es la justicia del mundo, maestro? ¿Quién determina lo que es correcto? No escucharon lo que dije Ahora las palabras Sobran No escucharon lo que dice ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todas las cosas del universo se vuelven ceniza! ¡Ryuyin, Jacko! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!